¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y hoy vamos a ver un vídeo del señor Gustis, que lo tenéis aquí, ¿vale? Por si queréis chequear del canal, que ha hecho un truco, que es una locura, yo lo he estado intentando, ¿vale? Personalmente, y no me sale. Así que he decidido reaccionar al vídeo porque, bueno, no me da tiempo ya a grabarlo, porque bueno, ya sabéis que yo trabajo además de YouTube y Twitch y demás, y es que no me da tiempo a hacer el truco. Entonces he decidido traer este truquito, ¿vale? Para vosotros y, bueno, reaccionar a él porque yo no puedo hacerlo y explicaros un poquito, traduciroslo para que sepáis hacerlo. Es uno de los trucos yo creo que más difíciles que me he encontrado en Rainbow Six después del de subirse en Clubhouse, en la zona del garaje, en el bloque que se cae encima de la puerta, que también es una locura. Pero bueno, vamos a reaccionar y os voy a explicar cómo hacerlo. Bueno, vamos allá, por aquí se presenta, ¿vale? Os iré traduciendo y nos va a enseñar, pues eso, a subirnos a sitios un poco peculiares, ¿vale? Como por ejemplo aquí encima, aquí también de café, encima de consulado. Aquí nos va a enseñar a subirnos encima de un, bueno, de un mueble en la zona de cocina. Entonces, bueno, es muy difícil el truco, ya os digo. Y, bueno, vamos a reaccionar a él. La verdad es que hace mucho no reaccionaba spots. Y, bueno, para hacer el truco, ¿vale? Bueno, yo creo que lo voy a explicar yo sin audio porque... ¿vale? Hay que cambiar los FPS a 60. Si jugáis en consola, ya por defecto los tenéis en 60. Si jugáis en PC con más frames, tenéis que tenerlos en 60, ¿vale? El otro... bueno, el otro consejo, no. La otra obligación que tenéis que hacer es que tenéis que tener el despliegue de dispositivos en avanzar, ¿vale? No en normal. Y una vez hecho eso, lo que vamos a necesitar es a Bandit. Ok, como yo lo estoy tapando con la cámara, pero a Bandit. Alambre de espino. Y, por último, una escopeta, un DMR. Cualquier cosa que abra las hatches, ¿vale? Porque vamos a tener que abrir las hatches para hacer este pequeño truco. Entonces, ahora, los pasos a seguir, ¿vale? Os los explico porque no es nada fácil. Tenemos que abrir la hatch. Una vez abierta la hatch, tenemos que ponernos pegaditos a esta, ¿vale? Porque el hombre este lo explica, pero claro, lo explica en inglés y es complejo. Entonces, yo os lo traduzco. Hay que quedarse muy pegadito a la hatch, lo más que podáis. Échalos hacia la derecha andando, como veis ahí, poquito a poco, poquito a poco. Y, en cuanto os dé la opción, veis, de colocar el alambre, lo ponéis. Ahí está. Puesto el alambre sin mucho problema. Lo siguiente es que os tenéis que dejar caer ese pequeño hueco, ¿vale? Que se deja caer él. Esto es bastante fácil. Es todo lo más fácil del momento del spot. Os tenéis que quedar en ese huequito. Y, cuando estéis en ese huequito, tenéis que hacer lo siguiente, ¿vale? Que ahora es cuando empieza ya lo complejo. Aunque yo creo que esto es lo más difícil es cuando estamos cayendo. Vamos a tener que girarnos hacia el alambre, ¿vale? Como está haciendo él. Y quedarnos mirando a él, de cara a cara a ese alambre de espino que hemos colocado. Una vez que estemos ahí, nos tenemos que levantar, dar un toquecito para adelante, ¿vale? Vamos a dar un pasito para adelante y, según demos el pasito, vamos a colocar la batería. Aquí ya veréis que da la opción. En cuanto eso ocurra, ¿vale? Aquí él lo pausa para explicarlo, ya os digo. Nos giramos, miramos, pasito para adelante y colocar la batería. En cuanto eso ocurra, el personaje empezará a caerse, ¿vale? Mientras está cayendo, tenemos que dejar apretado el click o el cuadrado, la X, creo que es en consola, para dejar puesto, como para colocar el gadget. Entonces, mientras lo estamos colocando, tenemos que caernos y girarnos hacia, en este caso, la derecha. Porque tenemos que darle la espalda al lugar donde queremos caer. En este caso es la estantería, ¿vale? Es importante darle la espalda al lugar donde queremos aterrizar. Entonces, aquí veis que él cae, ¿vale? Y aquí está explicando eso, que sigue poniendo el gadget. Y justo cuando estás empezando a caer, tenéis que soltar el gadget y volverlo a colocar, ¿vale? O sea, como que estás colocando la batería, sueltas y vuelves a colocarla. ¿Vale? Que es lo más complicado, porque tenéis que hacerlo en el momento justo. Y esto, si no lo practicáis, ya os digo yo, que no sale nunca. Entonces, si hacéis eso, bien, si hacéis eso correctamente, el quitar y volver a poner la batería mientras estáis rotando y cayendo a la vez, lo que ocurrirá es esto, ¿vale? Que vais a ver a continuación, que creo que ahora él lo va a dejar. Aquí él lo está explicando, que tenéis que giraros y... Perdón por el golpe al micro. Y poner la batería, ¿vale? Ahí veis que cae. Bueno, y aquí recomienda, cuando tocáis suelo, ¿vale? Lo que recomienda es que echéis para atrás, tal todo el joystick, como en ratón y mando, pues con la... O sea, en ratón y teclado con la W. Y como veis, se coloca encima de la estantería. Es un spot un poco locura, ¿vale? Aquí lo va a repetir a cámara rápida, fijaros. Coloca el alambre, como os he dicho, raspado, se deja caer, saca la batería, gira, confronta el alambre de espino, da un pasito para adelante, pone, se gira, vuelve a poner la batería y se echa para atrás. Es muy difícil hacerlo. Yo me quedo en el paso en el que... O sea, yo sí consigo hacerme el teletransporte, por así decirlo, encima de la estantería, pero luego me caigo porque no termino de colocar bien la batería. Como veis, él se queda un rato más colocándola. A mí ese es el paso que me falla, pero bueno, podemos probarlo en directo si queréis. Porque la verdad es que le he dedicado 15 minutos, maybe, más o menos. Entonces, bueno, mi consejo para este spot es que lo practiquéis mucho. Es muy difícil hacerlo. Que sigáis muy bien todos los pasos porque si no es imposible. Y yo creo que os puede salir. Ahora aquí nuestro compañero nos va a enseñar una serie de lugares donde se puede hacer este truco. Uno de ellos es, por ejemplo, aquí en Frontera. Que si rompes todo esto y rompes la trampilla, como veis, colocar alambre donde quiere el aterrizar, que es justo encima del refuerzo. Mira hacia allá y da la vuelta, coloca el alambre y, dando la espalda, se sube encima del refuerzo. Este ángulo es una locura. La pena es que se hace con Bandit. Pero si hubiese un Mute, un Vigil o algo así aquí arriba sería brutal. Pero bueno, eso no se puede hacer con Bandit. Mirad en Clubhouse, que también parece que lo va a hacer. Va a colocar aquí el alambre. Rompe la hatch. Bueno, esto es un poco YOLO, ¿no? Porque ¿quién va a querer romper esta hatch en Clubhouse? Pues nadie. Pero bueno, aquí es un ejemplo. Vale, ahí está. Este, de hecho, tiene yo creo que más recorrido para practicar. Este no es más sitio para practicar. Yo os recomiendo practicar o bien aquí o bien en chalet. En chalet es bastante sencillo dentro de lo que cabe del spot. Pero bueno, aquí lo tenéis. Vale, fijaros como rompe aquí en consulado también. Este es un poquito más difícil. Se lo va a subir encima de la nevera. Entonces da la espalda a la nevera y ahí está. Y se sube ahí. Es importante eso en el giro. Darle la espalda al objeto en el que nos queremos subir. Este está muy chulo. Este me gusta mucho. Porque este es verdad que con un Mute se puede hacer muy fuerte. ¿Vale? En consulado también lo podéis hacer en esta zona. Este yo creo que son más difíciles. Porque las distancias para aterrizar en el suelo son mucho más cortas. Entonces tienes que ser mucho más rápido. Ahí veis que se sube encima de la estantería. Y, pues, está fuerte. Fijaros qué pedazo de ángulo tiene. O sea, es una locura. En café también lo podéis... En café se va a subir al tren. O sea, esto es muy top. ¿Veis? ¿Te puedes subir encima del tren? Oh, encima del tren. Esto es muy fuerte. Hostia, esto es muy fuerte. El de subirse encima del tren. Qué guay. Bueno, pues ahí está. Mira, claro. Si te tumbas seguro que puedes entrar más. Va a subirse ahí. Es una locura, ¿eh? En minería también. Ahí va. Se coloca. Coloca los alambres. Y... A ver. Ahí está. Va la espalda. Se va a colocar justo encima del refuerzo. Ahí está, ¿no? Ahí. Encima del refuerzo que ha pelado. Está guay. Que te puedas subir encima de los refuerzos con este truco. Pero bueno. Yo... Bueno, si lo vais a probar. Hacedlo rápido. Porque esto yo imagino que lo parchearán rápido. Porque claramente esto es un glitch. O sea, no tiene... Esto no es un spawn. Es un glitch. Pero bueno. Lo que hay. Ya sabéis que yo... Este tipo de cositas así tan curiosas y tan difíciles de hacer. A mí sí me gusta reaccionar a ellas o enseñarlas. Porque me parece que son un poco... Un poco un desfase, ¿no? O sea, porque una cosa... Yo que sé. Es esto. Y otra cosa es ir hackeando y tal, ¿no? Sí que la verdad es que esto está feo. No vamos a negar. No vamos a negar lo evidente. Esto está feo. Hacerlo. Pero claro, es que el simple hecho de hacer esto con la de tiempo que te lleva... A mí me parece ya un hito, ¿no? Pero bueno. En fin. Ahí está también en el mapa de canal. Subiéndose encima de la máquina de refrescos. Es brutal. La verdad... Joder, mira qué ángulos puedes generarte para hacer respawn. Nada, es muy fuerte. Es muy fuerte. Así que verá que... A ver, su counter más básico es dronear. Si te dronean estás hecho... Papilla. Porque rápidamente te van a encontrar y ya pierdes el lugar. Pero bueno, para sorprender, si no dronean es una alpasada, ¿vale? Ahí está. Se sube encima de las cajas de la zona del conector de la bomba de abajo. Ay, me encanta esa cabeza de finca. Joder, pero ¿cuántos tiene? Y este es el décimo. Este es el último, ¿vale? De todos los que nos va a enseñar. Ahí está. De la espalda, coloca el alambre. ¿Y dónde se va a subir? Ahí está. En serio. Se sube encima de la cabeza de... LOL, qué fuerte. Así que bueno, ahí está. Muy fuerte, muy, muy fuerte este truco. Espero que os molen un montón, chicos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. ¡Suscríbete!